Bueno, youtuberos, acá nos encontramos con el monumento a Malvinas, que está en la provincia de Catamarca. Y yo creo que se puede leer prácticamente casi todas las letras que vi ahí. Aquí, acá dice Ejército Argentino, ahí vemos la lista de nombres de todos los caídos, sus categorías, yangos. Acá dice Armada Argentina, la lista de caídos. Acá dice Miranda Jorge Esteban, Civil. Otra lista más de la Armada Argentina. Esta fue la mayoría, pero más que todo, este, fueron más que todo caídos de el Ejército Argentino y la Armada. Acá se puede ver claramente que dice Catamarqueños caídos en Malvinas. Héroes nacionales. Ahí estamos los rangos y, obviamente, las personas. Ahora, seguimos y vamos directamente a la plaza. Recordando un poco la fecha, que el desenlace fue el 2 de abril de 1982. La Argentina invadía a Malvinas a través de un grupo de asalto de la naval. Y así, desde esa fecha, se retomó nuevamente la isla, obligando a los británicos a incursionar nuevamente al archipiélago. Ahí se ve perfectamente. Este monumento vendría a ser como un buque, algo, la verdad que no sé. No le encuentro mucho sentido o razón de ser, pero pareciera ser que es un buque antiguo, a vela, representando cañones. Y, obviamente, la tristeza y la pena que hay en el monumento expresado, debido a todos los caídos. Bueno, vamos a seguir en el próximo video, ya no nos queda más tiempo, son las 9 y media. Sí, ese nos queda, sí. Voy a tomarme un descansito, me voy a sentar aquí. Y desde aquí, les voy a hablar. Bueno, allá están. La lista de nombres de todos los caídos, junto con los rangos y las categorías de cada uno, si eran civil o militares. Y detrás de los caídos, está nada más y nada menos que la ex-Garelli, que ahora se está por vender. Bueno, amiguitos de YouTube. Subiré videos el fin de semana, el fin de semana estaré grabando de nuevo. Nos estamos viendo. Saluditos y aguante la gente.